Bien, me encuentro con María Altagracia, Marixa Altagracia, aquí nos rojas. Pues, ella quiere hablar ante las cámaras, ante el programa de Primera Escándalo, el bochinche de la mañana, Noticias Vallevisión. Pues, su hijo aparece muerto en su vehículo. Entonces, donde había una mujer, un caso donde ha quedado confuso, ellos quieren la explicación y realmente ella va a narrar todo lo que siente, todo lo que ella sabe en relación a su hijo para que se esclarezca este caso. A mí me gustaría que usted me narrara realmente lo que usted sabe, el dolor que esto ha generado ya un año de su partida y que, ¿qué le pide usted a las autoridades? Bueno, yo le pido a las autoridades que me aclaren la muerte de mi hijo, que sucedió así. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que había una mujer con él en el carro y que lo abandonó ahí después de herido. Porque el dejar a una persona herida, ya eso es un delito. Que si hubiéramos, si hubiéramos querido demandar, demandamos, no estamos en eso. Estamos en que se esclarezca. Es un delito de inmediatamente tú dejas a una persona abandonada, hay una ley. ¿Entienden que realmente su hijo se lo mataron? Claro que lo mataron, claro que lo mataron, porque entonces además agarran y dicen que es con su puerta. O sea, se llevaron de, se da de bochinche la cosa y entonces, como vieron la escopeta, se dijeron, va con la escopeta, pero que ni siquiera sin querer o jugando, porque Francis no jugaba con él, él cargaba esa escopeta para defenderse, para que nadie lo matara, porque él no se podía morir, porque tenía unos hijos y dos viejos que cuidar. Por eso nunca viajó, porque él no iba a dejar todo viejo solo. El accidente, ella no la dejó, porque si ella argumenta que fue un accidente, ¿cómo pasó el accidente? ¿Debieron tomar las declaraciones y ustedes nunca conocieron esas declaraciones? No, para nada, para nada, porque el momento que nosotros nos... ¿Ustedes no se querellaron en contra de ella? No, todavía, todavía no se ha hecho. ¿Cómo le ha marcado esto, la vida de perder y no tener la existencia de su hijo? ¿Cómo ha sido su vida después de toda esta tragedia? Imagínate, imagínate, todo aquí caminaba alrededor de Francis, todo. En ningún momento yo he aceptado y nunca aceptaré, porque es así que a mi hijo... Emma, yo nunca he mencionado siquiera la palabra suicidio, nunca, en mi hijo jamás. Y ellos vinieron y lo que pusieron fue el último poquitico, que ni siquiera yo, yo hasta como dicen las viejas de antes en Fardeta andaba. Yo quiero ahora, para finalizar, pues decirle que por qué nosotros hacemos este tipo de trabajo. Porque hay que satisfacer las necesidades de nuestra gente de respuesta. Vamos a investigar si realmente pasó lo que tenía que pasar. Pues, con pruebas contundentes, pues la sociedad está tranquila, la sociedad genera una confianza. Pero la sociedad, cada vez que pasa un caso, tiene temores porque pueden cambiar la historia. Entonces, eso deja una espinita, un dolor en los familiares de querer saber qué sucedió. Y si alguien cometió ese hecho, pues debe de estar preso, no debiera estar suelto. Pues, ese es mi mensaje, por eso estamos aquí, en esta casa, en este hogar de gente buena, para llevarle la verdad, para sensibilizar y que actúen en favor de la verdad. Porque la verdad te hace libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!